El tiempo queda para ti, no queda ni un minuto más Y pensar, todo lo que haría por ti, en estos versos quedará El tiempo queda para ti, no queda ni un minuto más Aquellas sombras en mi mente, refugian siempre la edad Yo solo quiero el mismo sueño una vez más Suele sonreír, suele navegar, suele sentirme en libertad La vida se ve en un segundo, no puedes parar Sé que el tiempo lo puede sanar Decepciones nunca faltarán Les empezó a caer de fuerza Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento de la línea editorial de Proyecto Radio MX Bienvenidos a Victoria Ruiz Salón Donde encontrarás tips de maquillaje, tips para tu cabello y grandes invitados ¡Comenzamos! ¡Hola! Muy bueno Muchas gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha por www.proyecto Radio MX Les mando un saludo enorme y de verdad reconocer a toda la gente que hace este medio El mejor medio para vernos, escucharnos y sobre todo a poder apoyarlos Y otra cosa también muy importante que quisiera agradecer a toda la gente del medio de la belleza Jaime Figueroa, Alberto Mejía, a toda la gente que nos ha hecho el favor de acompañarnos Hugo Blanquets, bueno son tantas y tantas personas que la verdad Que nos han acompañado del día con día cada lunes a las 7 de la noche aquí Y hoy vamos a tener un tema espectacular Y obviamente es una persona que yo quiero mucho Que ha estado conmigo y hemos trabajado juntos En varias ocasiones, no solo en una Y tenemos clientes en común Y pues obviamente estamos hablando del maquillista La persona que hace maravillas y hace magia con el maquillaje Omar Arana Muchas gracias, que bonita presentación mi querida Victoria ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes amigo mío, ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos Muy, muy bien, muy contento, feliz de estar aquí contigo Con esta etapa nuevamente de sentirme en casa Bien, bien Como las ocasiones anteriores que la verdad siempre es un placer estar contigo Y toda la gente que nos escucha Eso es importante, que tú nos vengas, nos apoyes en cuestión de maquillaje Que para nosotros es muy importante Ahora cuéntanos, ¿Ha cambiado un poquitito el maquillaje ahora en pandemia? Pues no ha tenido ninguna modificación El maquillaje sigue siendo maquillaje Las tendencias, la moda, el estilo del peinado, el vestuario en general Sigue siendo lo mismo Hay algunas cosas diferentes o pequeños cambios muy sutiles dentro del maquillaje Pero nada, nada que sea, pues, muy agresivo De por sí el maquillaje tiene que ver con algo, ¿No? Con personalidad ¿Qué quiero reflejar? ¿Cómo lo puedo hacer? Ya sea con ropa, con mi color de cabello O con el maquillaje en sí Pero si hablamos de maquillaje de día a día Pues sigue siendo el mismo para el general O por ejemplo para novias o quinceañeras Hay pequeños cambios, por ejemplo, en los delineados Un poquito más fuertes para las quinceañeras Porque tratan de haber un efecto de mayor dramatismo ¿Sí? Como que quiero que se me vea de quince años A una señorita como de dieciocho junto con el vestido Y en las novias, ¿No? En las novias tenemos la fantasía de que esto tiene que ser un efecto natural Junto con el peinado, el vestido blanco Que habla de pureza, pues el maquillaje también tiene que hablar de pureza Tienes un maquillaje limpio, sencillo, pero con impacto No, parece una dicotomía, pero te lo prometo Es así como se está manejando actualmente Y pues en diez años no he visto muchas diferencias Ahora, ya lo hemos tenido en muchas ocasiones A Omar Adana Y obviamente ponernos a platicar de su historia, de su drama De todo lo que ha pasado en su vida No, porque ya lo hemos hecho en otros programas Pero sabemos quién eres, sabemos a qué te dedicas Y qué es lo más importante hoy en día Que el maquillaje que se está utilizando hoy en día Las mujeres necesitan maquillarse para verse bonitas ¡Wow! Bueno, que... Fíjate que qué pregunta tan interesante Las mujeres no necesitan pensar que el maquillaje va a ser un cambio El maquillaje es solamente arreglo Es trascendental Es importante usarlo para la oficina Para el trabajo, para el evento social Bien Y también es importante cuando andamos de chanclas y con shorts prácticamente También utilizo un poco de maquillaje Pero en sí, en sí el maquillaje para hacerte bonita o agradable Pues tiene un porcentaje dependiendo de cómo lo uses Puede ser contradictorio, puede ser una arma de los filos Hay gente que se maquilla, digo, todas mis paisanas de allá de Culiacán, Sinaloa Las adoro, las quiero muchísimo Pero las veo, por ejemplo, en la playa Ahí, en el tambor, en el tata Con unos maquillajes que yo les aplicaría Pero de evento de noche con vestidos y zapatos cerrados Casi, casi, ¿no? Como también he visto damas que voy a la tienda a hacer mis compras Y las veo súper arregladitas, preciosas Con un poco de sombra, un poquito de delineador Un buen rubor y un buen labial Ahora, pregunta ¿Los hombres hoy en día también se maquillan? Por supuesto ¿Pero por qué no te deberían de maquillar o por qué sí deberían de maquillarse? Bueno, estamos hablando de un paradigma O sea, los hombres, en general, ellos siempre Los hombres piensan Yo, ¿por qué me tengo que arreglar? Sí, o sea, si ves que están Digo, la experiencia lo dice Estoy con la novia Se está preparando el vestido, el peinado, el maquillaje Todo en general Mientras que el novio está en la alberca O está desayunando, tomándose una cerveza con los amigos Y él solamente se enfunde en su traje, se rasura, se peina y vamos Yo les he sugerido que se maquillen Porque es importante para las fotografías que van a tener el recuerdo Y si lo haces bien hecho, no tienes ningún problema Ahora, para tu día a día Por ejemplo, si tienes un problema de que una ceja la tienes más corta que la otra Un poco de maquillaje puede ayudar para que puedas generar un balance entre las cejas O si deseas, si tus pestañas son largas pero son lisas Puedes rizarlas un poco de forma natural con una cuchara Este es un tip que les doy para todas Con una cuchara y un encenedor lo calientan un poquitito También para los caballeros, claro Y la riza es de forma natural En vez de usar un rizador que dejaría muy marcada la pestaña Claro, ahora Los hombres les da miedo el maquillaje como a las mujeres Porque cuando empiezas a maquillarte Terminas como payasito de circo No, es mala onda muchachos, chicos O sea, la verdad es que tienes que saber Pues manejar bien, ¿no? Las brochas, a ver qué tipo de brocha es la que te conviene Qué tipo de maquillaje tienes Y que de alguna manera en los hombres también tienes que ver Qué va a resaltar, ¿no? Bueno, el primer miedo que tiene un hombre Si quiere usar maquillaje es, bueno ¿Dónde voy a comprar el maquillaje? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Dónde me vaya a comprar el maquillaje? O sea, ellos piensan en tiendas departamentales Entonces, ¿qué es lo que necesito? Bueno, normalmente un experto de maquillaje Te indica, mira, lo que vas a necesitar Son estos productos, este material Esto, para que en general tú puedas hacer este trabajo De forma sencilla, cotidiana Y que solamente tú lo sepas Pero ahí está el primer problema Que tengo que hacer para poder adquirirlo Ahora, si ya tiene más intención Puede hablar con una buena amiga Puede hablar hasta con la esposa Y, bueno, es que son tantas cosas Pero puede, o sea, está mal visto Que un hombre se maquille En una sociedad machista como México ¿No? Está mal visto porque dicen Ay, no, ¿cómo crees que me voy a maquillar? Pero es necesario Hoy en día es necesario maquillarse Claro, es como peinarse Es como irse al salón Como tu salón para cortarse el cabello El cuidado que le dan para el traje La camisa, la corbata El zapato, la limpieza En general Bueno, hasta los pequeños detalles Que yo he notado Por ejemplo Tienes unos zapatos padrísimos Pero los casetines no van a juego O el cinturón está ya un poco Pues lastimado por el uso Pues esos detalles son importantes Ahora imagínate tener maquillaje Que es un complemento maravilloso Para estos días Y, pues sí Tú lo acabas de decir El machismo Pues es una ideología Muy retrógrada Que ojalá Poco a poco vaya terminándose Y vaya dando apertura Que nosotros Podemos usar el maquillaje De forma discreta Y que nos veamos ¿A dónde vamos a parar? Es cierto ¿A dónde vamos a parar? Pero es que es una realidad La mujer Hoy en día Se maquilla All the time No todas Pero sí la mayoría ¿No? Aunque sea un rímel Se anda aplicando Las cejitas Se anda acomodando por ahí El lipstick Que es básico Eso lo veo mucho En las regiones Por ejemplo Guadalajara Nayarit Michoacán Chihuahua Todo lo que va para el norte Culiacán Se arreglan mucho Si nos vamos Para el otro lado Como por ejemplo Vámonos para Villahermosa Tabasco Ciudad del Carmen Chiapas Todas esas zonas He notado que no No utilizan el maquillaje Aunque estamos hablando De regiones cálidas Aún así Ellas le echan la culpa A la humedad Entonces utilizan No utilizan base de maquillaje Por ejemplo O No Tienen conocimiento De que la base de maquillaje Con un buen polvo Translúcido Bien aplicado Y bien sellado Funciona de maravilla Para evitar los brillos Y ahora fíjate Que chistoso De alguna manera La gente hoy en día Cuando ve a un hombre maquillado También los juzga Si él lo permite Eso está en ti O sea Si tú ya Ya pasaste la barrera ¿Sí? Si tú ya dijiste Yo quiero aprovechar El producto de maquillaje Y voy a adquirirlo Voy a preguntar Es más Voy a pedir A un profesional Del maquillaje Que me dé un curso Profesional Que me indique Cuáles son mis próximas Contras Dónde puedo Y dónde no Bueno Ya rompiste un paradigma ¿Sí? Ya estás dispuesto A aceptar lo que venga Con esa responsabilidad Entonces No te debe de importar Lo que digan los demás Pero al final del día Importa Vamos a un corte comercial De nuestros patrocinadores Y verdaderamente Seguimos aquí En Proyecto Radio MX Platicando con Omar Adana Obviamente un gran maquillista A nivel internacional Quiero aclararles Que es una persona Que tiene muchos tips que dar Y ahorita seguimos en la plática No le cambien Seguimos aquí en Proyecto Radio Yo soy Victoria Ruiz Ahorita regresamos Regresamos Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién y yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Ula la chulada Te invito a escuchar Todos los martes De 11 a 12 del día Tu programa Historia en general Donde hablaremos De temas históricos novedosos Y de gran interés De México y del mundo Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social No te pierdas Todos los martes De 3 a 4 de la tarde Nuestro programa Gente de negocios y más Donde abordaremos temas De interés Y actualidad Para los emprendedores Y empresarios mexicanos Tendremos entrevistas Con invitados especiales Que actualmente contribuyen Y colaboran En diferentes sectores industriales Puntos de vista Puntos de vista y opiniones diversas Para que junto contigo Interactuemos Y enriquezcamos El contenido de alto valor De este programa Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Te gustaría que tus hijos Fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación Con ellos? Todos necesitamos un apoyo De vez en cuando ¿No crees? ¡Qué señor! Soy Ana Trulín Subdirectora del Instituto UFU Acompáñame todos los martes De 7 a 8 de la noche En Te la mano con tus hijos Y descubre Cómo relacionarte con ellos Desde el corazón Por Proyecto Radio MX Punto com Con sentido social Te quiero ver jugando Oye bien Te quiero ver creciendo Te necesito aquí ¿Buscas un espacio Para respirar la política De forma diferente? Voy a cuidar mi cartera Harto de informarte Todos los días Con las mañaneras Me canso ganso ¿Ya no le crees nada A las mismas voces Viejas y cansadas de siempre? Un presidente no creo Que se levante Pensando Como joder a México No le busques más Metropolítica Es para ti Hombre Unos genios Todos los martes A las 8 de la noche Entraremos directito En tus oídos Para azorrajarte Lo más relevante Y divertido De la vida pública Nacional e internacional Inclusive que te sientes A mi lado Solo aquí En Metropolítica El análisis Que nadie pidió No, no fue al bur No sean así Por Proyecto Radio MX Con sentido social Pues ya regresamos Estamos aquí en Proyecto Radio Es una servidora Victoria Ruiz Que echamos afuera del aire Se pondrían a desmayarse Le mando un saludo a César Enmin que haya estado Ya ha estado aquí con nosotros Saludos, bendiciones, abrazos Un gustazo Como siempre Mario Jim también Que haya estado aquí con nosotros Como siempre Un excelente programa Vicky hermosa Un fuerte abrazo Felicidades al panel Un tema muy interesante César Enmin nuevamente nos pone Vicky Bella Felicidades, saludos al Master Arana Excelente diálogo Antonio Larcón Rojos Él tiene su programa Todos los miércoles A partir de las 10 de la mañana No se lo pierdan La verdad está increíble Él nos pone Hola Victoria Excelente tema Como cada semana Y sin dudar Por demás interesante Algo que estábamos hablando Fuera del aire Es que el maquillaje Vende una imagen Como una publicidad falsa ¿Será cierto? Sí, todo es imagen Todo es imagen Digo Todo, todo, todo Tiene que ver con relación A la imagen Todo Facebook es una Total Alianza con la imagen O sea Yo me tengo que vender Para que vean Como estoy Si estoy bien Estoy mal Pero el maquillaje El maquillaje es único Es propio Tú lo haces A la manera En como tú te sientas Hay quienes se maquillan Con la intención Lo platicábamos Ahorita De ocultar algo De no permitir Que otros Puedan superar Esa barrera Y yo poner Por ejemplo Un para Y me decía Hasta aquí llegas Y es un maquillaje Agresivo Es más Junto con tu Con cara Y todo Eso también es Interesantísimo Y es que de alguna manera La gente Hoy en día Cuando por ejemplo Vamos No vamos muy lejos ¿No? Se utilizó mucho Que ya no había ceja Que solamente Te las maquillabas ¿No? Y vamos a esto Cuando la mujer Se maquilla la ceja Y en la mañana amanece Y pues amanece sin ceja Y uno sin ceja Pues se ve muy Muy vaciao No sé si usted Recuerda En un programa De los polivoces Que atienden Unos personajes Maravillosos Que eran Doña Navorita Y Gordolfo Gelatino Ellos eran Representantes De él Descubrir totalmente La piel Y marcar Un maquillaje De una línea Como si fuera No sé Guiñol Guiñol Exacto Y en los años 90 Se dio muchísimo Eso que acabas de decir Así es Y la gente se espanta Porque dice Pues yo me acosté Con una Pero desperté Con otra ¿No? O sea me desperté Me dormí con Blanca Nieves Y me desperté Con la que me dio la manzana Mejor dicho Con uno de los siete enanos ¿Es malo maquillarse Como una Como una actividad Recurrente ¿Daña la piel? No Bueno Como todo Si tú utilizas un maquillaje Si no Estás Consciente De que el maquillaje Está Ideal para ti Por ejemplo Hay tipos de piel Normal Mixto Oleoso Seco Y dependiendo del maquillaje Que requieras Necesitas adquirir ese producto Si tienes una piel Seca De preferencia Un producto Que sea cremoso Para que genere Un efecto Que no te marque líneas de expresión Por ejemplo No utilizar polvos Translucidos Tanto O sea Si tiene su juego Es importante saber Qué tipo de maquillaje Y obviamente También es importante Darle mantenimiento a la piel Utilizar productos de limpieza Propios Tanto Preparar la piel Para el maquillaje Tanto Para quitar el maquillaje O desmaquillado Y también No olviden Que recurrentemente Dependiendo de sus necesidades Ya sea cada 15 días O un mes Ir con su dermatólogo O Hacer una Una cita Para la cabina Para hacerse un facial Claro Ahora ¿Cómo sabemos Que es un buen maquillista O es un mal maquillista? Pues Híjole Yo no No la verdad Las cosas claras Como son Arana Pero Si las cosas claras Pero me pones en un trecho Yo nunca he hablado mal Lo siento mucho No 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 Vamos a hablar de un mal De alguien específico No está bien Un mal maquillaje Es aquel que no está Si alguien Ve por ejemplo En una revista Un maquillaje Lo quiere hacer Y tiene el feeling Tiene el tacto Y lo hace Y lo proyecta propio Pues puede generar Algo muy interesante Pero hay quienes Y lo hemos visto mucho En televisión Hace 10 años Había un sinnúmero De personajes De la televisión Que entre más No sé Decir la palabra Bueno Entre más fuerte Entre grotesco Nada bonito Y nada pegado A la buena costumbre Del maquillaje Arruinaba el hecho Y mucha gente decía Yo no me quiero ver así Claro ¿Cómo te vas a ver así Si yo no te voy a maquillar así? Y mi intención Es dejarte un rostro Limpio Bonito Fresco Acorde a tu tono de piel Las sombras Que vayan totalmente Acorde a tu color de cabello O jugamos con el vestuario Etcétera Pero es que Volvemos a lo mismo ¿Cómo le digo A esta persona Quiero ver cómo maquillas? Mucha gente dice ¿Cómo voy a pagar Un maquillaje? Que por ejemplo ¿Cómo voy a pagar La prueba de maquillaje? Hijo Tienes razón Hay gente Que te manda fotografías O trabajos Que dices Qué bonito Pero ya en el trabajo Sí Sí Perdón No estoy en contra de nadie Saben que el programa Jamás ha sido para eso Pero de alguna manera Hay que ser honestos ¿No? La honestidad en los clientes También Porque yo ahorita Estoy como una Cliente ¿No? No estoy como una persona Que se dedica a la belleza Estoy como una cliente Si una cliente Si yo como cliente Veo que Me envía muy bonitas fotos Le digo ok Pero luego te dicen Las clientas No te quiero pagar La prueba de maquillaje Porque me la tienes Que dar gratis Bien Yo para eso Lo trabajo de esta manera Les propongo que su prueba De maquillaje Y peinado Si les gusta mi trabajo Entonces apartamos la fecha Si no les gusta tan amigos Como siempre Pero tengo una seguridad Y una tranquilidad emocional De decirte a ti Y a todo el público Yo te voy a dejar hermosa No vas a tener ningún problema conmigo Porque trabajo de una manera limpia Soy un profesional Y jamás maquillaría pensando En dejarte horrorosa O pensar que seas una botarga Con maquillaje de Chapultepec Claro Nosotros trabajamos hace mucho tiempo En una publicidad Hace poquito lo estábamos mencionando En una portada para revistas Si no mal recuerdo ¿No? Trabajamos por una portada De una revista Y ahí fue donde nos conocimos Con la señorita Diana Morlan Diana Morlan Claro Las gran diseñadora de modas ¿No? Diana Morlan Entonces ahí nos conocimos Y ahí supe un poquito de tu trabajo Y la verdad es que tu trayectoria Dice mucho de ti ¿No? Entonces La gente hoy en día Se acerca a un maquillista ¿Por qué? ¿Por qué es por trayectoria? ¿O porque ve el trabajo En una sesión de fotos? Bien, en mi caso Ya es trayectoria En mis inicios Pues sí Este Fue difícil empezar a agendar clientela Como todo Como todo En la vida Todos los que iniciamos En cualquier labor Victoria Tú también me lo tienes que decir Todo el principio Hacías Y digo temido como yo Para poder llegar A un target A un público Que diga Este hombre O esta mujer Son buenos en su trabajo Pero sabes Que la parte primordial Para mí Es mi seguridad Claro A mí De verdad Me pagan por divertirme Y yo maquillo Con un gusto Y un placer Que la gente lo ve Entonces cuando ve mi trabajo Como reflejado previo Con mi seguridad Y con mi talento No tengo ningún problema Y digo mi talento Porque no está mal Hablar de uno Al contrario Ahora Fíjate que Estaba yo preguntándole Hace poquito A una de mis amigas Que tú le hiciste A favor de maquillarla El día sábado A Carolina Díaz A una amiga mía Pues amiga de nosotros Que también ya conocemos De hace años La peinamos para Un evento En particular Y pues Creo que Eso es importante Esos eventos Que marcan la diferencia Entre el antes Y el después Tener una reunión Hacer una fiesta Una boda Unos 15 años Marca la diferencia De quién eras tú antes A quién eres ahora Sí ¿Cierto? Me quiero Cierto Muy cierto Definitivamente La experiencia Los años Y la clientela Me han dado más Principalmente Sabes que La diversidad Y el poder Trabajar con tanta gente Tantos rostros Tantas personalidades Que me nutren Me llenan Me hacen sentir Que estoy haciendo Exactamente Lo que siempre He querido hacer Un poco de arte Porque el maquillaje Efímero Pero es arte Aunque muchos No lo reconozcan Yo lo veo como tal Un peinado Eso te hacen En las fotografías No necesito dibujar O pintar Necesito crear Algo en tu rostro En un tiempo Limitado Porque normalmente Cuando estás trabajando Así Trabajas bajo Bajo presión Tienes que hacer Un maquillaje Rápido No hablamos Por ejemplo De la novia La gente Que viene acompañando A la novia No me conoce Solamente sabe Por parte de la novia Que soy bueno O que puede maquillarse Conmigo con tranquilidad Cuando termino Mi trabajo Se levantan Con una felicidad Y me dicen Gracias Creo que es el aplauso Para el artista Para el cantante Mira Hablando de aplauso Creo Creo que es importante Aclarar que a veces Esto se lleva años ¿No? Y voy a hacer Me voy a hacer Bien Específica En mi pregunta La gente que toma Un curso De un mes ¿Puede Denominarse Maquillista profesional? No No, no, no Puede tomar un curso De automaquillaje Conocer sus Sus facciones Su tono de piel Cuando es primavera Cuando es verano Cuando hay un cambio Que quiero demostrar El día de hoy Que voy Cómo voy a presentar Algún evento Ahí sí Pero un maquillista Requiere No solamente Los conocimientos Básicos ¿Sí? Dentro de una academia Requiere mínimo 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 Unos ocho meses A un año De hacer prácticas Por lo menos Cinco horas A seis horas A la semana Y de esas prácticas O ese De ese trabajo De escolaridad O enseñanza Necesita practicar Y practicar Y practicar Porque lo primero Que tiene que superar Este nuevo talento Es el miedo El aprender A aplicar un maquillaje Pues muchos Pero superar el miedo De qué Que irán a pensar De mito Esa es la parte Fundamental De muchos Con los que he tenido El honor De trabajar Y darles Un poco de mi trabajo Un poco de esa Experiencia De decirles Lo primero que tienes Que tener Es seguridad De lo que haces Y en un mes No lo vas a obtener De verdad No lo va a pasar Pues es que salen Y dicen Ya tomé el curso Ya soy profesionista Ya puedo cobrar Ochocientos mil dólares No De que puedes cobrarlos Los puedes cobrar Pero ¿Quién te los va a pagar? O sea No tiene la culpa Que cobra Tiene que lo paga Ahora La gente La gente que vende Maquillaje A veces Se les sube el humo Como muchos estilistas O pierden el piso ¿No? ¿Qué se les recomienda A esas personas Que mucha gente Que estoy compartiendo Para grupos De maquillistas ¿Qué se les recomienda Para que no pierdan El piso Como maquillistas? Porque ser maquillista Es un servidor ¿No? De servicios Es un arte Pero también es un servidor De servicios ¿No? Entonces ¿Qué se les recomienda A esas personas? Híjole Bueno pues Bájate de tu ladrillo Bájate de tu ladrillo Qué buen comentario Mira Es que esto es totalmente personal Muchos Y Utilizan sus Mayores temores En su vida cotidiana En darle proyección Y fuerza En algo donde son buenos Pero Lamentablemente Esto Genera Sentimentalmente Que si soy bueno En esto debo ser aceptado Y alabado Y aplaudido Y donde yo me pare Soy yo Furanito de tal Porque yo maquillo A tal artista Y tengo conocidos Que me Apoyan Bueno Si esa es la fuerza Donde radica Tu talento Pues vamos mal ¿Qué les recomiendo? Pues Tómense un whisky Sin agua Directo Para que no le maten El scotch De verdad Ahora Es cierto Que de Los maquillistas De los miles Que salen De una academia De maquillaje Solamente uno Es el que triunfa Mira Mi padre una vez Me dijo Tienes Un sendero Que arar Y tienes una bolsa Llena de semillas Tú al momento En que las estás Arrojando Todas tienen Una oportunidad Pocas Pocas se irán A crecer Pero todos Tienen la oportunidad De hacerlo Depende de qué O cómo vaya tu vida Para que florezcas Para que crezcas Para que seas tú La persona Que va a hacer algo Por alguien A favor Como tú lo acabas De decir De ser un servidor Y que esa persona Te dé las gracias Tanto Agradeciendo Por el buen trabajo Como la remunerancia Yo pienso así Todos tenemos Las mismas oportunidades Algunos crecerán Otros no Pero bueno Para eso estamos Exeomo Diría Nietzsche Aquí el hombre Yo te he visto Maquillar en diferentes etapas Y en diferentes sesiones Sesión de fotografía Segunda Sesión de revistas Sesión de bodas Sesión de quince años Sesión de O sea Para video Para video Para todo lo que tú quieras Para videos musicales Para Estuviste hace poquito Con Cox Cox No sé si es la palabra Cox Cox Lo estoy mencionando bien Este Es un cantante Que también se lanzó Estuviste en algunos otros Pues Medios Vamos a ponerlo así El maquillaje cambia Sí claro Claro Por supuesto Que cambia No es lo mismo Hacer un trabajo Para fotografía fija Donde el maquillaje Tiene que Es como el maquillaje De teatro No puede ser Un maquillaje ligero Cuando tengo que Trascender ante tanta luz Que me va a deslavar El rostro Tiene que ser un maquillaje Prominente Fuerte Ese mismo maquillaje Si tú sales A la luz del día O a la calle Es muy exagerado Tanto en las pestañas Tanto en el diseño De la ceja Pero si este maquillaje Lo usamos para teatro Está perfecto En fotografía Es muy diferente Para televisión Requiere por ejemplo Si es una persona Que va a hablar De vender leche Bien Pues esta persona Se tiene que ver Como una mamá Y como se maquilla Una mamá Ligero Fresco Natural Cierto Cierto brillo En los labios Cierto Mascara para las pestañas Un poco de ceja Pero no podemos vender A esa persona Como maquillaje De noche Prendiendo leche Fíjate que aquí nos comentan María de los ángeles Heredia Sánchez Nos dice Es el mejor maquillista María de los ángeles Nuevamente nos pone a comentar Te mando un enorme abrazo Y un fuerte abrazo Amigo mío Muchas gracias Un placer Gracias César Enir Díaz Nos pone Excelente experiencia Y explicación Muy bien Te mando abrazos Y besos María de los ángeles Nos duele a comentar Muchas felicidades Omar Eres el mejor También nos comenta María de los ángeles Que Dios te bendiga Siempre a donde quiera Que vayas O sea ¿Qué es lo importante Del maquillaje? Cobrar Cobrar por el buen maquillaje Cobrar por lo material Del maquillaje O cobrar por la experiencia Del maquillaje Bien El maquillaje Se cobra Yo Yo Ay Que bárbaro Siempre me pones En la fritas Ese es el detalle Si no bueno Bien Tu maquillas Y cobras Conforme A varios factores Uno Que tan talentoso Te sientes Puedes cobrar Tú dijiste Ochocientos mil dólares Habrá el problema Aquí Nos paga ¿Con qué me vas a maquillar? Con base de oro A 24 kilates ¿Me vas a poner Pedrería Swarovski? No O sea Yo por ejemplo Yo cobro Conforme a la tranquilidad Que le doy A mi clientela Sabe que conmigo No va a tener ningún problema Tanto porque soy un profesional Que me dedico a esto Que si digo que llego a las 7 Llego al 10 para las 7 Y me presento Donde me indique Entonces La tranquilidad Es mi remunerancia Obviamente recibo El pago Con base en lo que cobro Hay quienes dicen Cobras mucho Bien Entonces no eres mi cliente Dirían En los Clientes aquel Que quiere lo que tú tienes Y tiene para pagarlo Si tiene lo que tú tienes Pero no tiene para pagarlo No lo es Y viceversa Si tiene lo que Si quiere lo que tú tienes Pero O sea Ya me enredé Bueno Creo que por ahí va la idea Entonces Yo cobro con base Obviamente Pues en la tranquilidad Que le voy a dar a mi clientela Que soy un maquillista Muy apegado A la naturalidad Hay quienes prefieren Un maquillaje Muy sofisticado Con el cual Yo no juego Yo no Yo no No me parece Bonito Fíjate que aquí nos comenta Miriam González El mejor maquillista Ay Miriam Hola Edgar Luna Amigo mío Te mando un saludo Desde Tijuana Te mando un abrazo Y un beso enorme Gracias por estarnos Escuchando y compartiendo Obviamente Hola saludos Ya llegué Nos pone Edgar Luna Una estilista De Tijuana Que bueno Entonces La gente hoy en día Cree que maquillar No tiene mayor simpleza Aunque lo vea Muy simple hacerlo por ti No por Dios El maquillaje requiere Estudios Dedicación Compromiso Mucho Mucho Muchísimo trabajo Para que seas Bueno en lo que haces Para que puedas Dar un verdadero servicio Que lo que cobres Pues ya si lo que cobran Te lo van a pagar Fantástico Puedes cobrar cien pesos Puedes cobrar mil pesos Pero realmente La satisfacción es saber Que esa persona Esa persona Se va contenta Se va Con una carga Emocional Tranquilidad Porque dice Me veo bien Me siento bien Justo a lo que necesitaba Y eso requiere Tiempo Y es importante También que todos Los que nos escuchan Compartan esta sabiduría Porque la verdad Es que No sabemos Que persona Nos puede escuchar Y eso es una realidad Todos los maquillajes Deben de Dedicarse tiempo Espacio Y no deben de maquillarse En cinco minutos Si alguien me presenta Quien se hace un maquillaje En cinco minutos Pues bueno Si puede existir Que se maquille En cinco minutos Ahora Omar Arana Se considera bueno Soy excelente persona Maquillador También es bueno Soy muy bueno Amo mi trabajo Sé que a veces Hago las preguntas Muy rudas Y la verdad Es que sí A veces Las hago Porque los clientes Y las personas Y con todo el gusto De años de conocernos Las puedo hacer contigo Amigo mío Exacto Entonces sé que La gente no lo va a tomar mal Pero muchos de los clientes Dicen No voy a pagar Por tu maquillaje Que no me gustó Aunque ella Se vea bonita Tienes razón Bien Ahí sí Yo ya Tengo las manos Totalmente atadas He topado Como cualquier persona En esta vida Que alguien me dice No me gustó tu trabajo Bien Como te comenté hace rato Es una prueba de maquillaje Tan amigos como siempre Y es Sigo a tus órdenes Lamentablemente Yo ya puedo decirte O todos los que estaban presentes Pero quedó hermosa Sí Pero yo no estoy En su cabeza Cada cabeza Es un mundo Y si ella dice No me gusta Está bien Sí pero después La ves en redes sociales Que subió el maquillaje Y se fue a casar Con tu maquillaje Con mi maquillaje Sí Sí O sea yo sabía Yo sabía que sería Su prueba Pero no sabía Que ese día Se casaba Por el civil Bueno eso ya entra En el corazón De cada quien La ética La ética moral Que es exactamente Lo mismo Ya entra en cada quien Mi trabajo Lo hice Con esa misma pasión Que se lo hago A todo mundo Y es que es cierto La verdad Hay en día Clientas Y no lo digo De ninguna en particular Pero hay personas Que abusan Del maquillaje O del maquillista Más bien del maquillista Porque también del maquillaje Porque también unas Abusan del maquillaje Y se ven como payasos Amigo pero Sí Pero ahí sí Ahí sí Ahí estamos de acuerdo Todos Es más hasta el que hizo El maquillaje Puede estar de acuerdo Me dije Oye Me pediste que quedara Como reina De la primavera Y quedé como Reina Zempasuchi El dos mil veinti Reina de carnaval Sí Reina de carnaval Mi hermano Entonces Sí Entonces Abusar del maquillista O abusar del estilista En su momento Es ética Porque a mí me ha pasado También que me dicen Ay no Otro peinado No me gustó Yo tan fácil Que puedo agarrar Y decir Ay no te preocupes Pasa el lavabo Que te quiten el lavabo El peinado Y pues gracias No pasa nada Tan amantes como siempre No se te cobra nada Pero te vas Sin mi peinado Yo nunca lo he hecho Sí me han quedado ganas Cuando en el salón Les hago el maquillaje Pero esto te estoy comentando Me pasó solamente una vez Y recuerdo muy bien la fecha ¿Te acuerdas que te digo Que tengo una memoria excepcional? Bueno Fue en el dos mil seis Cuando esta persona La maquillé En el salón Y se fue a Su boda Me enteré Me enteré No por redes Porque en ese momento No había redes Pero me enteré Tiempo después Por una amistad Que fue la que me lo recomiendo Pero sí Cuando hago las pruebas De maquillaje Generalmente Lo hago en la comodidad De mi clientela ¿Por qué? Porque es un servicio Que doy Claro Ese es el plus Que hay que dar El beneficio que tiene Y que de alguna manera La seguridad Que va a tener De que va a salir Bien maquillada Y bonita Pues obviamente Es harana maquillaje ¿No? Gracias Entonces Vamos a hablar Y a puño Pelado Otra vez A puño pelado Más todavía Porque hay muchas cosas Y muchos tabús Dentro del maquillaje ¿No? Sí Y la gente dice Pues para qué me compro El maquillaje caro Si el barato Me sale igual No, 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 no Por favor Eso es Es una falacia Es la falacia Del hombre de paja Es la dominem No existe eso O sea usted Mire Bellas gamas Y caballeros Porque también Los macabellanos se maquillan Hablando para Para cualquier género Si Todos sabemos de calidad Vamos Si vamos Si compramos En una tienda departamental Un producto que tiene La calidad Tiene el estudio Tiene la química Tiene todo lo que se le invirtió Para que este producto Tenga un beneficio No solamente de imagen Sino también en tu piel Y tienes que pagar 600, 800 pesos por él Inviertelos Si vas a adquirir un producto De verdad Con todo cariño lo digo De mercado Que no tiene la seguridad No sabes dónde estaba Este producto almacenado Cuánto tiempo tiene Si ya tiene una fecha De caducidad ¿Qué reacción puede tener En tu piel? Bueno Exacto Ya depende de ti De tu economía Pero invertir Es generar Si tú inviertes En ti bien Generas Siempre para ti bien No te veo a ti Comprándose Si compraste un Ferrari Le pones aceite Perdón Del más barato Para nada más Que siga caminando Lo haces dañar la máquina Lo mismo pasa con tu piel No lo hagan Entonces Ahora También fíjate Que otra cosa importante Que me gustaría mencionar Es Vas a maquillar A alguien Y te dice Yo traigo mi base De maquillaje Y yo traigo mis pestañas ¿Me sale más barato? Pues no es que sea más barato Cuando yo adquiero Mis productos Para maquillar Mantengo siempre Un estándar De buen precio De mi material Pero cuando se trata de eso Es porque generalmente Esta persona Tiene problema dermatológico Entonces lo mejor Es utilizar su propio producto Yo reviso Que sea el acorde Para el evento Porque hay veces Que me da un maquillaje Muy oscuro Por ejemplo Que está perfecto Para una playa Pero si estamos hablando Que es un maquillaje de noche Y se ve la diferencia Entre tu rostro y el cuello Entonces no es lo más Aceptado O acertado Le pregunto Si tiene un tono más claro O que vaya perfecto Me he topado con eso Pestañas Pues bueno Yo las pestañas que aplico Son de altísima calidad No son compradas En lugares Diferentes O sea, tienen lugares Departamentales Para dar esa tranquilidad De que no vas a tener Ningún tipo de reacción En tu Más en un lugar tan importante Como es el auricular de párpados Entonces Sí Recomendar Que cuando Tú como maquillista O profesional Si te van a ofrecer Sus productos Nada más revisa Con qué lo van a hacer De ahí en fuera Pues no No pierdes De igual manera Ya estás ganando Porque tú estás Dándole servicio A esa persona Nadie más Entonces tú ya ganas Ahora Y vuelvo a lo mismo Soy la abogada Del diablo Y ahí me encanta Ser la abogada Del diablo Yo soy Kenneth Reed Exacto Creo que Exacto Esa risa me encantó Perfecto Hay que guardarla Que es importante Tener suficientes brochas Porque todas las mujeres Tenemos cantidad de brochas Como 100 200 brochas Sí O tener solamente 15 o 20 brochas Que realmente utilizar Pues yo con el paso Para arriba Si en mi caso Tengo 100 brochas Yo regularmente Utilizo 20 20 Uso 10 General Las otras Las he adquirido Porque me funcionaban Pero no las quiero Deshacer de ellas Les tengo mucho sentimiento O porque me costaron Un dinero En su momento Y pues El que no las use No quiere decir Que no va a llegar Al momento En tu caso Victoria Si tú tienes 6 O 5 Y están Perfectamente Especificados Para Para sombra Para rubor Para aplicación De polvos sueltos Para lo que tú quieres Está perfecto Fíjate que vamos A un corte comercial Uno de los segundos Regresamos al último corte Que esto se ha ido rapidísimo Estamos aquí en Proyecto Radio Yo soy Victoria Ruiz Estamos con Omar Tarana Perfecto Ahorita regresamos No le caen Me seguimos aquí Hablando de maquillaje En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora te toca Hablar a ti Yo quiero más No si veo No teましょう No tejunTalko No te cieras No te 필요ando No teありがとうござ TuEm lo que la tienes No te давайте No te nah No te hablar Here's what I'll do, I'll take care of you, loved and lost, the same as you, so you see, I know, just what you've been through. So if you let me, here's what I'll do, I got to take care of you, you won't ever have to cry, you won't ever have to cry. I'll be there beside you, to dry your weapon eyes. So darling, tell me, that you'll be true. There's no doubt in my mind, I know what I want to do. And just as sure as the only one I'll do, I just got to take care of you, I'll take care of you. I'll take care of you, I'll take care of you. I'll take care of you, I'll take care of you. I'll take care of you, I'll take care of you. I'll keep care of you, I'll try to choose out too well anyway. Maybe you'll be here with us and are working with us on Erim Salon. entonces estás trabajando con nosotros ahora cuéntanos dónde podemos conseguirte dónde podemos ver tus maquillajes número telefónico para contactar claro mira por la página de la aplicación de instagram me pueden buscar como omar arana makeup artist y ahí pueden encontrar todas mis fotografías todo lo que estoy haciendo el día con día facebook no lo tengo no me gusta mucho pero mi número de contacto de mi whatsapp es 55 56 20 747 9 55 56 20 747 9 será un placer para mí poderlas atender sus dudas comentarios y todo lo relacionado con cursos de automaquillaje cursos profesionales de maquillaje para sacar a ese a ese talentoso artista que sabes que está ahí pero que no tienes quien te dirija será para mí un verdadero orgullo decirte alumno o alumno perfecto ahora fíjate que es algo bien importante que dejamos un poquito para este bloque el caballero que se pone un blush se pone una sombra se pone que se pone bien normalmente los caballeros tendremos a tener una piel entre más seca y mixta bien lo recomendable aquí es un polvo traslúcido suelto para matizar el brillo de la piel y después aplicar un tipo de brush tipo cobrizo o cobre no son iguales uno viene con unos tonos rojos de fondo y el otro viene con los tonos amarillos dependiendo de tu tipo de piel si tienes un tipo de piel con con efecto rojizo bien o rosacea definitivamente es la mejor opción sino de preferencia utiliza el cobre entonces te va a quedar un efecto muy bronceador este se aplica de la mitad del rostro hacia afuera hacia afuera hacia afuera hacia afuera hacia afuera hacia las frentes hacia los pómulos hacia lo que es la mandíbula y zona del cuello del esternocleidomastoide y un poco en esta zona esto dependiendo si usas una playera si es una camisa de preferencia en tono b sin tocar el esternocleidomastoide si es una camisa cerrada entonces si de preferencia a esta zona de la mandíbula sí y muy poco un producto para recorrer para que no se manche o lipstick o no lipstick no lipstick preferentemente los hombres podemos utilizar algún tipo de petrolatum para dar frescura a los labios de preferencia hay pues vaselina que es fantástica te hidrata maravilloso los labios da un tono rojizo natural y con eso tienes hay el carmex golazo ese se lo cobran a él lo voy a decir al revés ahora rizado de pestañas o no rizado de pestañas claro rizado de pestañas siempre va a ser muy bien les dije hace rato un tipo una cuchara delgada cafetera y un encendedor lo van a calentar al centro al nivel que puedan tocar la piel y que no se quemen solamente se caliente un poco toman la cuchara mirando para trabajar siempre de afuera hacia adentro mirando hacia la derecha con el ojo izquierdo y empiezan a trabajar con la cuchara jalando la cuchara no el dedo o sea no van a hacer esto van a jalar la cuchara y mirar hacia la izquierda para llegar a las partes interiores del lagrimal lo mismo empezamos de la comisura al lagrimal siempre de fuera hacia adentro y revisen que no les queden como como cola de cochino como si fuera que le quede muy suave el trabajo con la práctica háganlo seis o siete veces en un día cuando ya sientan que ya ya dieron mucho efecto entonces mojen un poco la pestaña sé que la y vuelvan a trabajar las cejas las cejas son importantísimas los hombres tendemos a que las cejas sea limpio sea que esté así tal cual sucia nebulosa bueno podemos retocar un poco dependiendo en el inicio con un cepillo especial para ceja hay productos que vienen ya con tres a cuatro tonos que viene siendo el negro el café oscuro el café ocre y hasta un cierto color hueso estos el color hueso y el color ocre no son muy necesarios es una combinación entre el negro y el café oscuro para rellenar ciertas zonas hasta para dar un poco de ángulo si en la terminación de la ceja y darle un pequeño de terminado y ya nada más con un cepillo redondo dan un poco trabajo de limpieza para dar efecto natural con mucho gusto cuando quieran podemos subir un vídeo en mis redes y lo pueden ver así en unos dos minutos lo van a aprender que va a ser de alguna manera rápido para que darnos cuenta cómo se debe de aplicar y cómo no se debe de aplicar ahora alguna alguna loción refrescante para el rostro claro bueno pues los hombres definitivamente el agua micelar es fantástica para limpiar el rostro o bueno dependiendo también de tu piel si tu piel es muy seca también puedes comprar un dúo bifásica que viene siendo un poco de aceite y también de hidratante esto se combina se aplica con unas algodones redondos o planos para limpiar la piel y dejarla lista para antes de dormir es importantísimo en este tipo de limpieza para quitar todo lo que es materia muerta suciedad por abiertos abiertos etcétera etcétera y por la mañana definitivamente aplicarse un tipo de para los que nos rasuramos si por ejemplo utilizar un producto que no tenga alcohol es importantísimo que no tenga alcohol que es un producto que genere el cerrar el poro y que no te arda bien y definitivamente un tipo de crema pero que sea crema con base aloe vera que sean que no sea de animal y muy humilde recomendación ahora la gente que cree que el maquillaje puede avejentar los eso es cierto si una mala aplicación del maquillaje genera línea de expresión cuando es un maquillaje muy cargado sobre piel muy seca esto con el movimiento por ejemplo en el frontal genera línea de expresión si al aplicar la base de maquillaje antes de sellarla no quitas el exceso ese exceso va a generar línea de expresión si después de que quitaste la línea de expresión del exceso sellas correctamente con polvo transducido en automático no va a haber tanta línea de expresión pero ojo de preferencia para ese tipo de pieles yo recomiendo un maquillaje muy suave o ablandado de preferencia el líquido y lo ablandas con un poco de agua o un poquito de crema pero definitivamente no hay no hay nada mejor que preparar la piel si con un primer previo para que la piel tenga mayor fluidez y mejor oscura o sea es limpiar la piel el lienzo donde vas a trabajar no debe de ser un lienzo sucio tiene que estar perfectamente el mismo para que tus trazos sean perfectos ahora es recomendable dar un masaje claro también hay hay muchos tips de masaje con los dedos de preferencia los dedos anulares en movimientos circulares utilizando los productos de limpieza del centro de la mitad del rostro hacia afuera hacia afuera hacia afuera y esto es como si habláramos de planas hablamos que empezamos en el inicio del cabello y seguimos 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 hasta las orejas después en la zona auricular de párpado la zona de cansancio los pómulos en la auricular de labios hacia las partes de la mandíbula y lo que es mentón y hacia el cuello señores de verdad que y señoras y señoritas que de alguna manera quieren maquillarse que de alguna manera quieran verse elegantes elegancia y maquillaje o pintar son dos cosas totalmente diferentes para pintarse es con cómics con los comerciales yo la verdad es que yo no tengo nada que ver ya sé pero si para pintarse pues no 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 maquillarse la palabra maquillaje genera eso elegancia en canto que de alguna manera tiene que es no es lo mismo un maquillaje de día un maquillaje de tarde maquillaje de noche no es lo mismo no es lo mismo precio sale el mismo precio o sea no sale más barato te puedes maquillar para la mañana te puedes retocar para la tarde y puedes darle un efecto más dramático para la noche y todo si vaquillas bien no preparas tus tiempos bien en 15 minutos terminas bien maquillado si eres dama hombres puede ser hasta en 10 minutos por la tarde tu retoque puede tardar 5 o 7 minutos en el baño en el lugar en el coche o en la oficina o en tu casa y por la noche si tienes un evento quieres o estás lista para un evento no está de más darse una retocada y darle un efecto más dramático una chaiñada pues nada más agradecerte amigo mío que hayas venido el día de hoy a proyecto radio ahí está tu casa hijo estoy en mi casa muchas gracias ahí está tu casa y que la verdad es que te sigan mucha gente y que te contraten ya tienen los números telefónicos la página de instagram que también lo pueden contactar y pues también lo pueden encontrar en el salón en satélite para que puedan hacer citas cualquier cosa ahí puede estar y pues obviamente vamos a trabajar juntos y vamos a estar haciendo un equipo como ya lo hemos hecho en muchas ocasiones no amigo mío muchas gracias por limita por haber venido gracias por la invitación victoria de verdad disfruto cada momento estar contigo y el radio bueno tenemos que irnos la verdad es que no se pierdan el próximo programa va a estar muy bueno muy interesante y nos estamos viendo aquí en proyecto radio mx yo soy victoria ruiz cuídense mucho por favor todavía tengan las medidas de seguridad de esto no lo hemos pasado pero estamos mejorando les mando un abrazo enorme a todos y a todas y a todes los quiero hasta pronto gracias a todos por venir mil besos mil besos mil besitos besos mil besos y porfa deposita en todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano gracias vuelvan pronto mil besitos un placer gracias por habernos escuchado los esperamos el próximo lunes a partir de las 7 pm por proyecto radio mx puntocom sígueme en mis redes sociales victoria ruiz salón hasta la próxima